En la vaquilla, para ella que va a participar en el concurso, cuatro sillitas si fueran tan amables, mis amigos de la autoridad, cuatro sillitas si fueran tan amables para que suelten la vaquilla. Voy a solicitar la presencia, voy a solicitar la presencia, déjenme los sillas para que a ese lado, van a meter gol, van a meter gol, para que a ese lado ponemos la silla, ahí se queda la otra sillita compadre, las otras dos sillitas por ese lado, aquí nomás la dejamos, aquí nomás la dejamos, estas dos sillitas. Bueno, señores, ya viene el premio, ya viene el premio, por ahí este, los ganadores, los ganadotes, pero yo creo que ahorita, en lo que vean el concurso, yo sé que la gente se va a motivar, yo sé que los amigos de esta región van a decir, yo quiero apoyar para este concurso, yo doy 50, yo doy 100 y yo doy 20, ahorita vamos a ver la cosa, a ver qué tal se pone, ¿verdad? Pero de entrada, de inicio de entrada, ya tenemos dos charolas, se ve que los gorditos son chingones, véngase para acá compadre, ¿viene otro participante? Señores, ¿viene otro participante para acá? ¿Usted quiere participar? Calixto, Adelina, 500 pesos para este concurso. Señores, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ya tengo otros 500 pesos para este concurso, tengo 500, tengo la charola. Señores, pero antes quiero que me regalen un aplauso fuerte y bonito para la familia que nos está patrocinando, con 500 pesos, echen un aplauso, hombre, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Cuatro caballeros, me faltan dos caballeros, me faltan dos caballeros de volada, ya tengo 500, dos charolas, ven el otro gordito, venga, 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 venga. ¿No quieres participar? Tengo 500, dos charolas, ¿quieren más dinero? Pero, hijo de la chingada, como dicen en mi tierra, esos muchachos no tienen llenadera, güey. Sale, vale. De ese lado, señores, los aportan otros 200 pesitos. Quiero que me regalen otro aplauso fuerte y bonito para este gran amigo. Gracias, señores. ¿Podrían me falta otro participante? ¿Ya están los seis? Ya están los seis. Sale, vale. Yo les voy a dar chance, yo les voy a dar chance, yo les voy a dar oportunidad para que escojan a sus amigos, escojan a sus parejas, el que más les guste. Señores, mis amigos, el concurso se trata, van a soltar la vaquilla. Ustedes van a meter el gol de ese lado. El gol se trata de que van a jalar la vaquilla, lo van a meter en esa... En esa oportunidad, no sé, jálenlo de la cola, no sé, de la oreja, de donde se agarre. Pero hay que meterle por ahí la portería. De la misma manera de ese lado, van a soltar la vaquilla. Jalan la vaquilla, lo meten de ese lado. A los cinco gols, hacemos el cambio. ¿Va? Sale, vale. Mis amigos, ¿qué pasó? No, 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 este, mira, es cinco vijas, compadre. Lo van a torear así nomás, lo van a jalar. Sale, es una vaquilla, es una vaquilla. Eh, para mis amigos de la banda, quiero que me acompañen para este, con un jarabe, con un solecito, con lo que sea, compadre. Cinco vijas, cinco vijas de ese lado. Señoras y señores, van a soltar la vaquilla, pero antes, échame un aplauso fuerte. Vientos y huracanados, y de esta gorma, de esta manera, vamos a empezar con este concurso. Yo sí me voy, eh. Yo sí me pelo de una vez. Ahora sí, están preparando la vaquilla, muchachos, tranquilos, eh. De aquí los tranquilos, ya saben su portería. ¿De dónde van a meter gol de ese lado? Señoras y señores, damas y compañeros, amigos nuestros, para él le están poniendo las corneras para que no pase nada. Los amigos futbolistas van a empezar a jugar. ¡Suelten la vaquilla, señores! Ahí está, cuidado, cuidado con la chingada. Componga la portería, componga la portería, componga la portería. Cuidado, cuidado, fíralo, 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 fíralo. Ayúdenlo, 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 ayúdenlo. Componga la portería, componga la hija de la chingada. ¡Buenle, buenle, buenle! Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Gol! ¡Gol! Es el primer gol, señores. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene el segundo, viene el segundo! ¡Jálelo, jálelo, jálelo! Componga la mala portería, componga la portería, componga la portería. Equipo contrario defiende este gol, señores. ¡Gordito, gordito, córrele! ¡Córrele, gordito! ¡Córrele, gordito, córrele! ¡Viene, viene, jálelo, jálelo, jálelo! ¡Jálelo, jálelo, jálelo! ¡Ahí! ¡Dos a cero, dos a cero! ¡Dos a cero, miren el gordito! ¡Miren, jálelo, jálelo! ¡Tres a cero, tres a cero! ¡Tres a cero, tres a cero! ¡Rápidamente, señoras y señores! ¡Vayan jalando la vaquilla, vayan jalando la vaquilla! ¡Cuatro a cero, cuatro a cero, cuatro a cero! ¡Lúchale, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Lúchale, lúchale, lúchale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Componga la portería! ¡Componga la portería rápidamente! ¡Cuatro a cero, cuatro a cero! ¡Jálelo, jálelo, jálelo, jálelo! ¡Jálelo, güero! ¡Ya vieron, ya vieron, ya vieron! ¡Gol, señores! ¡Ambos uno a cuatro, uno a cuatro, uno a cuatro! ¡Uno a cuatro, señoras y señores, damas y caballeros, amigos nuestros! ¡Viene por allá el siguiente gol, viene el siguiente gol! ¡Componga la portería, componga la portería! ¡Gordito, gordito, gordito! ¡Cinco a cero! ¡Bueno, van ganando los gorritos! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Cuidado de la chinga! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí no más! ¡Sale! ¡Vamos al revés! ¡Vamos al revés, vamos al revés! ¡Los gorditos halan de este lado por donde están los amigos de la banda! ¡Los gorditos halan de este lado por donde están los amigos de la banda! ¡Van ganando los gorritos, van ganando los gorritos! ¡Van ganando los gorritos! Van ganando los gorritos Jálalo, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo, jálalo Júgale, córrele, córrele gorrito Córrele gorrito Córrele gorrito Ahí está, ahí está 1 a 0, 1 a 0 1 a 0 señores Viene, 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 viene Jálalo, jálalo, güero Jálalo, güero, no te dejes Miren el gorrito Miren el gorrito Como si nada jala la vaquilla Como si nada jala la vaquilla Cuidado, 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 cuidado Güero, córrele que te va a violar Levántate que la vaquilla te va a violar Eso, chiquita Mira más, gordito Le vas a picar la cabeza, güey Gordito no se va Suéltalo, suéltalo, gordito 1 Vamos 2 a 1 Vamos 2 a 1, vamos 2 a 1 Vamos 2 a 1, vamos 2 a 1 Córrele, córrele Échale ganas Qué bárbaro, qué bárbaro Sale señoras y señores Vamos 2 a 1 Por favor, el muchacho que representa A los amigos Ahí está Cuidado 3 a 1, 3 a 1 3 a 1, 3 a 1 Ayúdalo, 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 ayúdalo Ayúdalo Ya, gorrito, suéltalo Suéltalo, gorrito, ya Ya suéltalo, ya suéltalo 3 a 1, ahí te va, ahí te va Cuidado que te va a hacer la prueba de Papá Nicolau Cuidado 3 a 1, 3 a 1 3 a 1 Favoreciendo 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 A los amigos que están del lado Del lado, del lado, del lado, del lado izquierdo Vamos rápidamente, vamos rápidamente 3 a 1 3 a 1 Señores Ustedes van a calificar, eh Ustedes van a calificar, lo vamos a calificar por aplausos 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Hace rato quedaron 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1, venga, 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 venga Bájese, gordito Ya se cansó el gorrito Ahí está, ahí está Favoreciendo 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 3 a 1 Vamos, 3 a 1 Vamos, 3 a 1 3 a 1 Ahí va el gordito de una batuenta Ya descansó, eh Ahora lo va a abrazar y lo va a cargar Capacencia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado 3 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Jálala, jálala, jálala Lúchale, gordito El hombre de la camisa Jálala, compadre 4 a 1 Híjole la chica 4 a 1 Hace rato quedaron 5 a 1 5 a 1 quedaron Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, compadre Lúchale, lúchale, lúchale Lúchale ¡Ay! Lo van a despedazar Hijo de la chica ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Suéltelo, 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 suéltelo Suéltelo, suéltelo, suéltelo Suéltelo todos Suéltelo todos Suéltelo todos Suéltelo todos Y lo vuelven a jugar Suéltelo a todos, suéltelo a todos Suéltelo a todos, ese no valió Ese lo contó, ahora sí Ahora sí, venga, 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 venga Jueguele, jueguele, jueguele 4-1, 4-1 tenemos 4-1 tenemos, 4-1 tenemos Lo va a abrazar, lo va a abrazar el amigo de la camisa Lo está viendo, le clava la mirada Ese Bin Laden Junior Ahí está, ahí está, jálalo, jálalo Ya mero, ya mero llega, ya mero llega Ya mero llega, ya mero Ya mero llega, ya mero llega Vamos a ver, señor árboles Vamos a ver, caballeros, amigos, ahí está la vaquilla Ya dominada totalmente Lo vas como golpe ya para sacarla así Ya está cansadísima Cansadísima la vaquilla Ya dio lo que tenía que dar Ya dio lo que tenía que dar Hasta el gordito se cansó El gordito se cansó Y que no se canse la vaquilla Pues está cabrón Bueno, viene el último gol Viene el último gol, jálalo Ahora sí, gordito Agárralo de la patita Lo jalas Ahí está, señores Ahí está, 5-1 Ahí no más, ahí no más, ahí no más Ahí no más Ya se cansó la vaquilla Ya se cansó la vaquilla Échenle lazo, muchachos Échenle lazo Y ya dio lo que tenía que dar Y ya dio lo que tenía que dar Compadre Y ya dio lo que tenía que dar Muchachos, venga El lazo cabecero rápidamente de ese lado El lazo cabecero rápidamente de ese lado El lavo aquí está totalmente vencida Cuidado Hijo de la chilindrina Bueno, señoras y señores Si a ustedes les gustó el concurso ¿Dónde está el aplauso? Bueno Hubo empate Hubo empate Señoras y señores Ustedes vieron El equipo que le echó Todas las ganas del mundo A los muchachos Que nos hizo reír A los muchachos Que nos hizo divertir Ustedes van a calificar Por aplausos Porque hubo Empate La vaquilla está totalmente vencida Sacando la lengua Se parece al zurdo Cuando ve a su suegra A no Sale Me venga el lazo cabecero Rápidamente Hijo de la chilindrina Miren nada más Cinco, seis cabezales Y ni uno está cayendo Bueno Le tienen miedo a la vaquilla Si el gordito lo cargó Hijo de la chilindrina Bueno Y está cayendo el lazo Ay, no pasa muchachos Que van Bueno Vamos a darle salida Debe Echarse tantito Muchachos Gracias Ustedes vieron El equipo que les echó Todas las ganas del mundo A los muchachos Que nos hizo reír A los muchachos Que nos hizo divertir Ustedes van a calificar Por aplausos Porque hubo Empate La vaquilla Está totalmente vencida Sacando la lengua Se parece al zurdo Cuando ve a su suegra Ah no Jajaja Sabe Le venga el lazo cabecero Rápidamente Hijo de la chilindrina Miren nada más Cinco, seis cabezales Y ni uno está cayendo Bueno Le tienen miedo a la vaquilla Si el gordito lo cargó Y el gordito la chilindrina Jajaja Bueno Ahí está cayendo el lazo Ay no Muchachos Qué barato Bueno Vamos a darle salida También echarse tantito A ver muchachos Gracias Con toda su familia Gracias Y hoy Nos está apoyando Con otros cuatrocientos pesos Porque dice Vaya Vaya valor Vaya esfuerzo De esos muchachos Señores Quiero que me regalen Un aplauso fuerte Para los amigos De San Francisco Cajor Gracias Compáños Desprenderse Cuatrocientos pesos Buena cantidad Díganme El esfuerzo que hicieron El gordito Tuvo que Cargar La vaquilla Para meterlo Para ir a la portería Señores Échenme otro aplauso Más fuerte Para esos participantes Porque esos hombres Son los que nos hacen reír Compáños Esa gente Es lo que nos hace divertir Señores Hubo empate Primeramente Le vamos a Entregar Su charola A cada equipo Gordito Pasa por su charola Compáños Para ir a parte Los amigos Del comité de Jaripeo Gracias señores Gordito de la camisa Pasa por su charola Compáños Eso chida Le tumbaron Un diente ¿Verdad? No hombre Qué barato Y la caída La caída Que tuvo Hasta un pedo Se le escapó Wey Imagínense Ese pobre Gordito Si le batalló Señores Hubo empate Ustedes vieron Quiero nomás Aplausos Nada más Aplausos Los que dicen Los que quieren Que el primer lugar Se lo llevan El equipo Número uno ¿Dónde está El aplauso? Aplausos Ahí va Más o menos Lo vas Checando De ese lado Se le va bien Bueno Señores Mis amigos Nos vamos Con el equipo Número dos Si usted considera Si usted cree Que el equipo Número dos Se lleva El primer lugar ¿Dónde está El aplauso? El aplauso Para el equipo Uno Ni su familia Cheñón El aplauso Para el equipo Número dos Sale compadre El equipo Número uno Se lleva Al segundo lugar Muchachos Aquí están Los cuatrocientos Compadre Se lo van a repartir Entre los tres Ahí está Compadre Echenle un aplauso A esos hombres Echenle un aplauso Los cuatrocientos Compadre Se lo vas a tus compañeros 400 pesos Es para repartirlo ¿Cuánto le vas a quedar Tú solito? Le vas a dar A ese güey Ahí está Compadre Gracias Echenle un aplauso Al segundo lugar Ahora sí Nos vamos Con el primerísimo lugar Se ve que el gordito Dale vale Ahí está Es para los trece Dale vale Setecientos ¿Ya cómo los va a tocar? Sale capaz Ahí está Señores Aplauso Para el primer lugar Hombre Ahí está Gracias muchachos Gracias Bueno Hijo de ¿Sabe qué dijo el gordito? Las cervezas De spam y sonitas Dicho y gorditas ¿Cinco mija o qué? Ay Dios mío No me dijeron nada Pero bueno Ahí está el primero Ahí está el primero ¡Agua! Diosito lindo Ahí está el choché ¡Agua choché! ¡Correlo choché! ¡No te vayas chinchín! ¡Verdad de Dios! Ahí está el otro Por supuesto Señoras y señores Venga 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 Ándale Cheché Con pura gorra Con pura gorra Dice Que por pura gorra Copa Pura gorra Dice Prensa una gorra por ahí No tiene gorra por ahí Pura gorra dice ¿No? Ahí se va el primero Sale Es color negro No importa Lo va a seguir el toro Vámonos Ándale Amigo Vámonos Ándale 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 Cuidado 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 Ay Molocita linda En serio ¿Verdad? Dios Señor Amado ¿Cuánto le costó Fugar a ese Y tú desperdiciándolo? Ándale pues Señoras y señores Cerca el Cheche Liento ¿Todo bien Mi compañero? No Este bueno No le pasa nada Ahí está Cheche Guarache Che Guarache Y alanteco Esto ¡Esto! ¡Esto Cheche! ¡Correle Cheche! ¡Correle Cheche! ¡Cuidado de esa cosa! ¡Pinche Cheche! ¡Ay Dios! Ahí va el nuevo Neto 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 Señoras y señores ¡Qué bárbaro! Ahí está el concurso Por supuesto Las dos charolas Están por medio No cualquiera Se lo va a llevar ¿Eh? El público Va a decidir Señoras y señores Chechei Neto Dentro del ruedo ¡Correle viejo! ¡Correle viejo! ¡Correle viejo! ¡Correle viejo! ¡Ay Diosito Santo! Así aprendió a caminar Este hombre ¿Verdad? ¡Ay Dios! ¡Pancharro! ¿No te vas a cantar o gata? Dice por ahí ¡Vámonos otra vez! Con ese Gran de toro Por supuesto Señoras y señores Pequeñito Pero bravo Dando el espectáculo En este hermoso pueblo De San Pablo Yagadiza Oaxaca México Vamos de nuevo Junto Con esa pezuña Demuestra ¿De qué se ha hecho? Quiere sentir La presencia del hombre Lo llama Le dice tú también ¡Tú y yo! ¡Ándale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cheche! Tremendo Cheche Ahora sí Que hasta la gorra Perdiste viejo Que viene Neto Ya los dos bien revolcados Ahora sí Señores del público Vayan decidiendo Quién va a ser su ganador Cheche o Neto Neto o Cheche Así que usted va a decir Señoras y señores Vamos a verlo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quien quiera que le vaya Pero que lo quede Que le muestre Esa gorra ¡Cuidado! Con ese tristón Extendido Cuerna 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 Por supuesto Ahora sí Reconecido por el arpa ¡Vámonos! ¡Sigue el carave! En ese gran escenario ¡Híchale! ¡Se lo dejo! ¡Vámonos! 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 ¡Se va preparando Cabezal! Usted me dice Señor ¡Vámonos! 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 ¡Tres dos uno! ¡Échale elazo por supuesto! ¡Agua! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí mi compa las barradas! ¡Cuidado! ¡Agua es Canelo! ¡Agua es Canelo! ¡Agua es Canelo! ¡Mucho cuidado Canelo! De tal lejos Tiene esto Para que lo desmadre Un caro de la sierra ¿Vámonos? ¡Tremendo Canelo! ¡He vino de vacaciones! ¡Hace cuatro años! ¡Sigue acá todavía! ¡Es lo chido! ¡Está pensionado el hombre! ¡Échale elazo! ¡Échale elazo! ¡Ándale! 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 ¡Saludamos al amigo de allá de San Jerónimo ¡Tochina también por supuesto! ¡Hoy les acompaña! ¡Híjole! ¡Grandes cabezales! ¡Ya me acuerdo el año pasado que se hizo un concurso de cabezales aquí en este gran escenario! ¡Se lo llegó! ¡Un chavo de Oaxaca! ¡Segundo! ¡Carlitos! ¡Tercero! ¡Creo que San Francisco! ¡Tochina! ¡San Francisco me parece! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡El cabezal! ¡Y manejéle ese riato! ¡No es cualquier cosa, muchachos! ¡Hay que darle curva! ¡Florearla! ¡Aquinarle y darle a lo que es el cuerno de este gran toro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos! ¡Nuevos cabezales que están llegando adelante! ¡Hoy es hora de practicarlo! ¡Ándale, muchachos! ¡Vamos a darle duro y nacizo a eso! ¡A lo que se quiera dedicar! ¡Ahí está preparando! ¡Loreando a la riata! ¡Tira! ¡No veo que hay nada! ¡Por supuesto! ¡En el cornamento y en el pitón del toro! ¡Señoras y señores! ¡Este toro quiere una buena riata! ¡Quién rollo y que enrede ese cuerno! ¡Extendido! ¡Todo complicado! ¡Sabe la maña! ¡Hijo de Dios! ¡Por poquito! ¡Ahí charolas! ¡Cuidado señores! ¡Cuidado niños! ¡Con la tierra se van aguentando! ¡Saludamos amiga mi amigo loco! ¡Saludos cordiales hermanos! ¡Feliz año carajo! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Fuera del ruedo! ¡Pero bueno! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Don la Casa! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! lo que persigue, sigue a estos muchachos que están dentro de la rueda, señores que lo saben saludos a la radio, por supuesto que nos acompañan en este gran escenario saludos a la radio 102.7 FM y la voz señalada y con Pachecas saludos cordiales y demás integrantes que conforman la hermosa cabina y por supuesto que el programa sigue titulado y llamado Rectangular de Oseo vamos a verlo muchachos no quiere lazo este sí me salió a Chico vamos, vamos, vamos cuidado mi compa Chori si no se bañaron señoritas, señoras con el talco se van a ver más hermosas así que no se preocupen un toro chaparrizo pero chequen la bravura de esta bestia chequen la bravura del toro como caigan como caigan oh ahí ya saben cuál es el muchacho ya no hay otra si no se nos veía tarde con esto todo vamos, se caló